Hola, hola, ¿qué tal mi querido Pisis? ¿Cómo estás? Soy Ariadna Tapia, me da un gusto enorme saludarte para compartirte tus horóscopos angelicales, tus mensajes angelicales para la semana del 2 al 10 de diciembre. Ya prácticamente finalizando, ya prácticamente cerrando el año 2017. ¿Qué te dicen los ángeles? Primero que nada, te siguen diciendo los ángeles que hay que respetar el tiempo divino y que recibes guía divina. Momentos de inspiración maravillosos, que trabajes mucho en tu armonía interna y trabajes en la energía del perdón. Muy importante, bueno, vámonos por partes, el tiempo divino. Hay cosas, mi querido Pisis, que se van a tardar en gestar, que se van a tardar en conectar. Sin embargo, algo que debo decirte es que ya estás mucho más despierto, más despierta, mucho más conectada, mucho más conectado, mucho más consciente de qué es lo que Dios quiere de ti. Y sobre todo, que no trabajas solo o sola. Está Dios contigo. Por eso es muy importante que hoy más que nunca, ya que vamos a terminar otro proceso, pues evidentemente te conectas con la guía divina que Dios quiere para ti. Y con la guía divina que Dios te entrega, con la guía divina a través de sus ángeles, a través de sus arcángeles, a través de Barachiel, tu arcángel regente por signo zodiacal, a través de la meditación, a través de la respiración, a través del campo, del fuego, de los elementos naturales. Estás recibiendo una guía divina maravillosa que te va a hacer alcanzar estas dos situaciones que tienes aquí. Primero, la armonía interna. Segundo, también la capacidad de perdonar que las cosas que fueron, fueron ya, que no es necesario seguir arrastrando situaciones dolorosas de familia, ni situaciones dolorosas de relaciones anteriores, ni situaciones que no te corresponden a nivel laboral. Y es muy importante que te quites todas esas cargas, que te quites todo ese bagaje, que te estorba y que digas ya no quiero más esto porque quiero alcanzar mi crecimiento espiritual y la abundancia que por derecho divino me corresponde. Así que hazte consciente de todo eso y cierra tu año en paz interna, en armonía interna, recibiendo la guía divina a través de la inspiración, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que los ángeles están contigo, sabiendo que te sobra protección allá arriba y que los ángeles te van a entregar mucha guía. Así que no tienes nada de que preocuparte, nada más lo único que requieres es trabajar en ti, ¿ok? Porque viene abundancia para ti, todavía se va a tardar un poquito en manifestarse como tú quisieras, sin embargo el año que entra viene muy bien para ti. Te dejo un beso enorme, nos vemos la semana que entra, somos guerreros, somos magos, somos maestros, únete a mis cursos online que están buenísimos, aquí más información. Hasta pronto.